buenas como le va bien espero que estén bien he estado subiendo este vídeo y me encontré con esto con virgen de zen déjalo ahora obviamente no es la persona que realmente hizo el vídeo sino que es una persona que intentó recrear el vídeo bien entre los detalles a ver este vídeo es una de ratas porque durante el vídeo este otro vídeo yo digo que el presupuesto del vídeo son tres millones de dólares cuando en realidad son tres millones de pesos chilenos son diferentes monedas bien algo así lo que estoy averiguando es que tres millones de pesos chilenos es algo así como cinco mil dólares bien si estamos hablando de una animación profesional quizás por cinco mil dólares es poco dinero bien eso es cierto y eso es algo que dicen acá personas en los comentarios intentando justificar bien intentando justificar la mala calidad del vídeo dicen que quizá a ver un animador profesional por ese dinero no directamente no trabaja bien ni siquiera empieza a trabajar por ese dinero bien por lo cual obviamente esto tiene toda la pinta de que no es una animación profesional bien pero que no sea profesional no quiere decir que no se pueda ver bien ese es el detalle tengan en cuenta actualmente esa parte de eso de ese dinero fue para la grabación de la canción también en total supuestamente la campaña fueron siete millones de siete millones de pesos chilenos de los cuales tres millones estuvieron destinado al vídeo bien esa parte seguramente ya le digo hay una parte que va para la canción bien hay que grabar la canción también bien pero ya le digo la mayoría de las cosas que hay en el vídeo son recursos gratuitos bien se usó con mixamo fuse o con adobe fuse no sé era mismo ese mismo programa solamente que son diferentes versiones se utilizaron lo que es los materiales los personajes los trae propio programa las animaciones son animaciones que están en mixamo también y lo que son los modelos el modelo del ómnibus por ejemplo es un modelo gratuito bien entonces no 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 hay un gasto en lo que es asset no hay no hay un gasto si algo lo en lo más que hay gasto puede ser en la canción en sí mismo bien entonces y este vídeo en particular es una persona que intenta recrear el vídeo bien bien utilizando sólo los recursos gratuitos bien y de hecho si miramos un poquito vamos a ver que incluso él lo hace hasta mejor bien y con recursos gratuitos lo hace hasta mejor bueno me ponen mucho porque en realidad ustedes no están escuchando ustedes también otra cosa coinciden algunas cosas conmigo bien el consigue una cosa conmigo porque de hecho yo yo hice este vídeo sin antes este otro vídeo yo lo hice sin ver este otro por eso es que tengo que hacer una aclaración bien ven si se fijan ahí si se fijan ahí el tipo al personaje principal lo hizo mejor incluso bien capaz que puede cambiar el hecho de que él tiene una versión más actual del 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 programa bien pero igual así todo no 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 sé tampoco no quiero justificar porque realmente ya lo digo en otro vídeo y es que el problema que tiene es que los modelos son están mal hechos y además los materiales son de mala calidad o sea están mal hechos o sea están mal optimizados los materiales bien eso lo explico bien en otro vídeo bien entonces yo le digo él acá recrea ven recrea el el personaje el personaje principal y si se fijan en el personaje principal se ve mejor en la recreación que él hace que en el propio vídeo bien ¿entiendes lo que le digo? ese es el detalle es como que no quiero no estoy notificando el hecho de que hayan hecho un presupuesto abajo con que la animación sea mala bien es decir yo si quisiera podría recrear ese y voy a intentar hacerlo mi meta es una semana bien que o sea que estamos 25 que el primero de febrero más o menos voy a subir mi versión bien de este vídeo bien voy a seguir a mi versión de este vídeo tratando de ser lo mejor peor no lo puedo hacer no se puede hacer peor bien yo voy a utilizar mixamo que es lo mismo que utilizan ellos para hacer los modelos voy a utilizar blender para las animaciones y algunas cosas más y los modelos bien o sea algunos modelos y voy a utilizar unity para hacer el render final bien particularmente porque yo me siento más cómodo utilizando a ver voy a tener que equipar los personajes para que se mueva y todo y yo me siento más cómodo utilizando unity que blender para animar bien pero bueno y obviamente después lo que voy a hacer particularmente es crear una build y hacer el vídeo básicamente capturando haciendo una captura de movimiento haciendo una captura del juego y voy a intentar recrearlo lo mejor posible bien de hecho voy a intentar que quede mejor que el que ya está bien y lo que voy a hacer particularmente es que voy a tomar la letra original bien la canción original voy a tomarla porque particularmente creo que a mí se me va a complicar grabarla bien particularmente grabar la canción a mí sí me diría complicado porque tengo tengo un micrófono sí pero no tengo el resto de los instrumentos bien voy a intentar voy a ver bien si puedo grabar la canción también bien la idea es que yo voy a intentar recrear la el vídeo y si si utilizo algún asset voy a poner la inscripción el lugar a donde descargue los los assets y la licencia bien si son voy a tratar de utilizar licencias gratuitas bien o sea recursos gratuitos bien aclarado eso ya le digo detalle no son tres millones de dólares son tres millones de pesos chilenos bien y ahora sí el resto a ver ya digo todo esto son detalles que yo encontré después de haber hecho el vídeo editarlo estaba subiendo y encontré esto bien encontré esos detalles y no quería hacer de nuevo el vídeo entonces prefería hacer esta esta especie de fe de ratas y amaya explicando que voy a intentar recrear el vídeo así que ahora sí hasta luego